La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Plántense, ya tienen bien plantados Bajen generen raíces y instállense pensando dónde están dónde están No hay sentido hablar más Ya lo sé, pero quiero decir que no hay sentido hablar porque no salgan a nadie por favor Bien plantados, las rodillas firmen que no estén dobladas, firmen y sostengan los sostengan los bien 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 abajo bien abajo, sostengan, ¿eh? con tutti piensen dónde está cada uno ahora al comenzar y piensen, hagan una revisión de todo por dónde va a pasar este trabajo de armar sin ponerse duros aflojen lo que no haya necesidad de poner energía usen la energía usen la energía necesaria den ese tiempo de mirarse entre ustedes cuando trabajan denle importancia a los vínculos que generan y no se han llevado la energía y no se han llevado a los vínculos que generan 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 las vibran más traidores ¡Gracias! ¡Sale! Cálmate Signete que lo que haga áganlo mirando al centro Además de hacerlo, mírense. Que crezca y que crezca también lo de la mirada. Miren lo mío, miren lo mío, miren lo mío, miren lo mío. Y... Crece, 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 crece. Mirá. ¡Pas adentro! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mírense, mírense, escuchen el golpe de lo que hace el otro, mírense, no tienen los movimientos, háganme lo que quieran, háganme lo que quieran, concreto, bien concreto, bien concreto, bien concreto, no tienen los movimientos, conduzcalos, conduzcalos. Con tu cuerpo de movimiento, háganme lo que quieran. Tranquilos, tranquilos que suceden, tranquilos como van, tranquilos que empiecen mirando antes de nada, acá a nosotros, a nosotros. Tranquilos, antes de cantar miren, tranquilos, tranquilos, mirennos, no al aire, vayan paneando, miren, miren, no al aire, y empiecen, el que quiere empezar a cantar se suman los ojos, no bajen, ahunen, no al aire la mirada, no al aire, a las personas, empieza a cantar el que quiere, cuando quiere, y se suman los ojos. Tranquilos, tranquilos, en el 72, empiecen de abajo, en el 72, la energía, mirando, porque en la autonomía, nos indica en la piedra. ¡Nos mire, passionados, hermanos, esta es la historia! En el 72, Jesús nos ha hecho contrarme, nace una canción en la tierra de Santa Gloria, nos mire Juan Gustavo, Emanuel, esta es tu historia. En el 72, Jesús nos ha hecho contrarme, nace una canción en la tierra de Santa Gloria, nos mire Juan Gustavo, Emanuel, esta es tu historia. En el 72, Jesús nos ha hecho contrarme, nace una canción en la tierra de Santa Gloria, nos mire Juan Gustavo, Emanuel, esta es tu historia.